¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Espero que ande muy bien, todo perfecto por acá. Arrancamos una nueva previa porque el equipo de Guillermo Farré viaja a mataderos para enfrentar a un golpeado nuevo a Chicago. Es la realidad para enfrentar a un golpeado nuevo a Chicago con el objetivo de volver a sumar de A3 de visitante. Recordemos que el último partido fuimos a Mar del Plata ganó Belgrano 1 a 0, gol de Nouluk que de paso se perfila tras sus buenas actuaciones para ser titular me parece que lo tenía merecido. Entonces, previa rápida. Previa rápida ¿por qué? Previa cortita ¿por qué? El jueves mañana, o sea hoy porque el video va a salir el jueves se está grabando el día miércoles, para que sepan nomás tenemos la Copa República del Verde y la Copa de Bevisport que estaban jugando, hubo 32 participantes, semifinal y final es en la tienda República del Verde. Así que ustedes lo van a poder seguir por el canal de YouTube de Belgrano va a haber sorteos, va a haber sorteos, se las tiro y también va a haber un invitado o más de uno, no lo sé todavía. Así que espero que nos hagan el aguante por ahí, se sumen y ojalá, ojalá tengan la suerte de ganar algo. Partido que de paso nos agarra a todos y a todas pensando en chamullos, en excusas, en carpetazos llamando, mandando un mensajito a ese médico de confianza para ver cómo hacemos el miércoles para llegar a Santa Fe donde disputamos los 16 avos de Copa Argentina contra Estudiante La Plata Estudiante que juega mañana por Copa Libertadores. Entonces gente, arrancamos entonces Banda con Belgrano a pedir un suscriptor, me voy a tomar el laburo miren lo que es laburar, loco lo que es laburar, lo que es el trabajo duro, arduo lo que es, como se dice, agarrar la pala voy a poner las formaciones, sí que no venía poniendo, que yo solo las decía vamos a ponerla y a través de ese dibujo de ese esquema táctico, vamos charlando. Esta sería la formación que anda dando vuelta de Belgrano con los A en el arco, con Novaret y Rébola de centrales lo de siempre, con Panucci Ochoa la defensa es la de siempre, la defensa es la que viene jugando y me parece que es la defensa que se está asentando más allá de algún rendimiento mejor o peor sabemos que los centrales de Belgrano al menos para mí son garantía. En el mediocampo, Longo como único 5 Sapelli y Pereira como más interiores El Gurí por la banda izquierda juega el Gurí, gente, hay buen fútbol Bordagaray por la derecha y Pablo Vegetti adelante Estos 11 indican dos cambios a comparación del partido pasado los dos jugadores que me parece peor rendimiento tuvieron que son Joaquín Susbieles y Maximiliano Comba Las dos salidas me parecen lógica y entiendo que la única duda que habría en este planteo es si juega el Gurí o Maximiliano Comba A mí así me gusta, me encanta esta formación lo único, quizás así me da un poco de miedo en el tema de la marca porque está Longo y después el otro que puede aportar ahí es Pereira pero no mucho más paso al segundo esquema que podemos ver de este Belgrano digo cómo se puede ir planteando el partido el segundo lo tenemos los mismos defensores Longo y Pereira los puse más cerca más pegados y más retrasados compartiendo ahí esa tarea de marca pero no sé si Pereira puede cumplir eso exactamente después por una banda lo puse el Gurí por la otra banda lo puse a Sapelli y lo tenemos a Bordagaray atrás del tanque Vegetti y Bordagaray para que se mueva libremente por la zona de ataque que él prefiera y por último Longo y Pereira otra vez los dos cubriendo la mitad de la cancha Sapelli más adelantado y por el medio el Gurí por la izquierda y Bordagaray por la derecha con Vegetti de 9 sabemos igual que Guillermo le da mucha libertad siempre a los extremos para que vayan rotando y otra cosa acá que puede pasar me parece lógica teniendo en cuenta este último esquema es que Bordagaray sea más un delantero y entre el Gurí y Sapelli los dos se encarguen de la mitad de la cancha de Belgrano me parece que puede ser otra de las opciones que se contempla o como puede ir variando el partido variando el esquema el equipo de Guillermo Farré que como ya dijimos busca obtener una nueva victoria de visitante busca también estirar su racha de victorias recordemos que venimos de ganarle al Magro recordemos que venimos de ganarle al Varado así que bueno eso serían nuestros 11 para seguir sumando para sumar un pasito más en esto que es el camino al objetivo San Martín de Tucumán nuestro más cercano perseguidor recibe a Santa Marina de Tandil al último recibe al último en condición de local así que bueno ya ganaron los tucumanos veámoslo así los tucumanos ya ganaron también de paso gente de paso ya va a venir el video por eso es importante que se suscriban al canal que le den me gusta que lo compartan con su amigo con su amiga pirata con su tía pirata con su abuelo pirata con su abuela pirata con su suegro con su suegra pirata con cualquiera se va a venir el video de Iván Ortigosa supuestamente está todo acordado para que sea el nuevo refuerzo de Belgrano supuestamente llegaría el día jueves a Córdoba 27 años para él de último paso por el Macara también en la categoría vistió la camiseta de gimnasia de Jujuy vamos a ver vamos a ver la verdad con eso ya se cerraría el mercado de pases de Belgrano y otra novedad en relación al plantel es que Francisco Fasello o Faselio no sé cómo se dirá la verdad mala mía lateral derecho subió al plantel de primera ya está bajo las órdenes de Guillermo Farré así que Francisco felicitaciones a meter mucho huevo y ojalá que pronto en algún momento te toque la oportunidad y lo hagas con crece lo hagas muy bien ahora un poquito de Nueva Chicago un poquito como yo le adelanté poquito tranqui para ir cerrando ya esta previa gente de paso aprovecho para mandarle un saludo a mi hermano el Mosca que está siempre ahí pendiente ahora desde lejos sufriendo quizás por no estar en Alberdi pero bueno seguramente pronto va a estar por Córdoba y va a poder disfrutar de la cancha Nueva Chicago el equipo que dirige Alfredo Grelac viene de 5 partidos sin ganar 3 derrotas consecutivas 3 derrotas consecutivas 2 empates y recién ahí ganó un partido a Chaco Forever fue por la fecha 17 si por la fecha 17 su última victoria estamos en la 23 entonces eso ya nos da un panorama de cómo viene este equipo que tiene un montón de juveniles que la verdad tiene un plantel bastante corto un equipo en problemas su hincha lo vienen sufriendo bastante si lo vemos en la tabla de posiciones actualmente se encuentra 26 con 24 puntos los mismos que tiene Morón ganó 5 empató 9 y perdió 8 partidos en lo que va el torneo en condición de local este equipo ganó 4 partidos empató 5 y perdió en 2 oportunidades el último partido que ganó fue por la fecha 17 en condición de local contra Chaco Forever el gol lo hizo Paul Charpentier Charpentier uno de los pibes que tiene honor a Chicago delantero estuvo en el último partido contra Riestra y está en la lista de concentrados así que altas probabilidades me parece de que sea titular por la fecha 18 9 a Chicago viajó a la isla Maciel para enfrentar a San Telmo lo perdía 1 a 0 y ahí volvió a aparecer el señor Paul Charpentier para de cabeza empatar el encuentro por la fecha 19 le iba ganando 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza tenía un jugar más pero no pudo mantener esa diferencia y terminó empatando 1 a 1 con el equipo mendocino y desde la fecha 20 para acá empezaron las derrotas y además la sequía goleadora porque perdió 3 a 0 con Old Boys en cancha de Old Boys después recibió a Güemes de Santiago del Estero perdió por 2 a 0 y viene de comerse 3 contra Deportivo Riestra que dirige el ogro Fabiani y que levantó mucho desde que está el ogro creo que metió 3 de 3 Riestra así que bueno esos son más o menos los datos de Nueva Chicago no sé si lo dije Paul Charpentier 3 goles en lo que va el torneo igualmente el goleador y el jugador más peligroso de Nueva Chicago tiene 19 años se llama Tomás González que fue convocado en su momento por Javier Mascherano para integrar la selección sub-20 así que es uno de los jugadores que hay que estar atento que hay que marcar tengo dudas en el arquero el último partido atajó Taborda 3 encuentros para él en lo que va el torneo pero también está Augusto Botini que atajó 9 partidos en lo que va el torneo así que veremos que decide Grela y les dejo ahí en pantalla las últimas 2 formaciones que usó Nueva Chicago la que ven a la izquierda es del partido contra Riestra la que ven a la derecha es del partido contra Güemes que perdió en condición de local y por último algunos indiscutibles de este equipo el 3 Rodrigo Ayala que ha jugado 21 partidos en lo que va el campeonato Leonel Álvarez en el mediocampo ha jugado prácticamente todos los encuentros también quiero destacar a José Luis Fernández quizás el hombre de mayor trayectoria que tiene este plantel también está Maximiliano Correa en el mediocampo ex instituto ex Racing de Córdoba otro nombre conoció quizás puede ser el de Nicolás Miraco que pasó por Aldocibi que pasó por Sarmiento que jugó en Arsenal y eso es más o menos toda la data sobre el equipo de Matadero gente espero que hayan disfrutado la previa la verdad un rival que se ve en los números se ve en los resultados se ve en la tabla de posiciones viene diezmado una realidad totalmente opuesta a la de Belgrano el partido que sufrió más de un cambio de horario finalmente va a ser a las seis y diez de la tarde del día viernes no queda otra que hacer nuestro trabajo sacar los tres puntos y pasar la presión pasar la pelota a nuestros rivales recordemos que Belgrano tiene 49 San Martín 41 38 para Old Boys e Instituto esa fue toda la previa de Ganda muchas gracias por todo nos vemos en la próxima la próxima